Los Consejos Municipales de Granada y El Santuario sesionaron de manera conjunta y descentralizada el pasado sábado 24 de agosto en la vereda Alto del Palmar, para, en compañía de los mandatarios, habitantes de este sector y la Secretaría de Infraestructura del departamento, tratar de buscar solución a los problemas de movilidad que se presentan constantemente en varios puntos críticos de la vía que comunica a los dos municipios. En todos los inviernos la vía se pone intransitable, nos ha tocado trasbordes, personas que traen desde el municipio de Granada para el Hospital Regional de Río Negro, a mí personalmente me tocó ayudar a pasar a una persona enferma, se nos cayó en medio del pantano porque todos nos caíamos. Creemos que es importante llevar esa solicitud para que ojalá en el presupuesto para el próximo año se dejen asignados recursos para darle una solución definitiva. Nosotros somos conocedores de la importancia que tiene la vía secundaria, desde la Secretaría garantizamos permanentemente que esté conectado y es cierto que las condiciones de movilidad pues no son las mejores pero permanentemente se garantiza la conectividad. Líderes de las veredas La Paz y el Alto del Palmar, quienes durante las temporadas de invierno padecen en mal estado de esta vía, además de los ediles de los dos municipios, tuvieron la oportunidad de expresar la necesidad urgente de que se intervengan los diferentes tramos de vía que presentan mayor deterioro. La solución es urgente y no la estamos mendigando, la estamos exigiendo, porque yo sé que todos los vehículos que pasan pagan sus impuestos y nosotros como usuarios de la vía también pagamos impuestos, pagamos predial, pagamos todo lo que el gobierno nos pide. A ratos me provoca como arranques de poner un peaje ahí y ponernos a arreglar con las uñas lo que el gobierno nos ha querido hacer. Al final de la sesión, la comunidad y los concejales hablaron de las conclusiones a las que se llegó. Creería que esto nos podría ayudar al menos a que la infraestructura del departamento entienda cómo está la situación de la vía. Quisimos ser escuchados, se logró, la Secretaría de Infraestructura tiene sus compromisos, esperamos que esto no se convierta en una súplica más, que esto no se convierta en una lágrima más, que nos escuchen. Hemos pedido contundentemente a la administración departamental que le ponga atención a esta vía, advertimos que están en riesgo vías humanas con este paso tan difícil que tenemos y esperamos que la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia atienda el clamor de las comunidades y nos ayude para que esta vía, al menos con una solución paliativa momentánea, pero que nos proporcione recursos para que en el próximo presupuesto departamental tengamos una solución definitiva. Tenemos unos estudios, los estudios hoy para atender ese sitio que son los 200 metros nos vale más o menos 2 mil millones, los recursos son limitados. A lo largo de los 13 kilómetros de la vía que existen entre Granada y el Santuario hay alrededor de tres puntos críticos en los kilómetros 2, 5.5 y 10 que afectan la movilidad.